Señores estudiantes, en esta ocasión me referiré dentro del estudio de la gramática a los complementos directos e indirectos de predicado. Entonces voy a empezar por hablarles acerca del complemento directo. Hay dos procedimientos para reconocer el objeto directo o complemento directo. Una de ellas es reemplazando el objeto directo por los pronombres lo, la, los o las. Observemos el ejemplo siguiente, la nieve cubre esa montaña. Miren ustedes, la nieve cubre esa montaña. En el ejemplo propuesto, la nieve cubre, el verbo cubrir es un verbo transitivo. ¿Qué necesita? Porque si digo la nieve cubre, no sé qué es lo que cubre. Pero cuando yo digo esa montaña, ustedes pueden observar que es el objeto directo, que es necesario, ¿no? La construcción esa montaña es el objeto directo y se la puede reemplazar por el pronombre la. Veamos el ejemplo. La nieve la cubre. La palabra en este caso la es el objeto directo o complemento directo. Lo mismo sucede en la oración que vamos a ver este momento. La vieja locomotora transporta muchos turistas. Observemos el ejemplo, miren ustedes, la vieja locomotora transporta. Miren, el verbo transportar es un verbo transitivo porque si yo me quedo ahí nomás, la vieja locomotora transporta, ustedes no van a saber qué es lo que transporta. Puede ser personas o cosas o animalitos. Pero si yo digo, la vieja locomotora transporta muchos turistas, miren ustedes, muchos turistas que está en este caso con otro color, es para resaltar y decirles a ustedes que ese es el objeto directo o complemento directo. Muy bien. Entonces, el objeto directo muchos turistas, también para reconocer cuando se reconoce el complemento directo, se lo pueden reemplazar por el pronombre los. Miren como queda. La vieja locomotora los transporta. En este caso los es el objeto directo. El otro procedimiento para reconocer el complemento directo es convirtiendo la oración activa en pasiva. Así. La nieve cubre esa montaña. Si observamos, en este caso es una oración activa, la nieve cubre. Cubrir es una oración empleando un verbo que está en activo, ¿no? Pero si yo digo, la transporto, la convierto a esa oración en pasiva, miren como queda la estructura de la oración. Esa montaña es cubierta por la nieve. Ahí se convirtió el objeto directo de una oración activa a una oración pasiva. Esa montaña es cubierta por la nieve. El objeto directo lleva preposición A cuando se trata de personas o cosas personificadas. Por ejemplo, el mozuelo guía a platero. En este caso, si observamos el ejemplo, el mozuelo guía a platero, platero ya sabemos que es un sustantivo propio de un nombre de la obra platero yo del burrito que se llama en esa obra platero, ¿no es cierto? Una cosa personificada. Por lo tanto, se ha empleado la preposición A para designar, en este caso, a cosas personificadas. Continuando, me referiré en este momento al complemento indirecto del predicado. Para que haya complemento o objeto indirecto, es indispensable que la acción del verbo transitivo recaiga en el complemento u objeto indirecto, ya sea en daño o en provecho. Por lo tanto, el complemento indirecto, ¿qué es? Es el sintagma nominal o palabra que se refiere a la persona, animal o cosa para quien se realiza la acción. Observemos este ejemplo. Traigo flores. Mire, el traer es un verbo, como habíamos dicho anteriormente, transitivo. Traigo, es necesario tener el complemento directo, flores, ¿ya? Para mi madre. Miren ustedes, traigo flores para mi madre. Compre hierro para mi casa. Ejemplos de complemento indirecto. Envíe una invitación a la secretaria. Como ustedes pueden observar en todos los ejemplos expuestos, en el verbo traer, en el verbo, perdón para referirme a la lamina anterior, era, a ver, traigo flores, en este caso el verbo se puede enviar una invitación a quien, a la secretaria, ¿no? Entonces vamos a plantearnos una interrogante como la siguiente ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Para reconocer el complemento indirecto se hace las siguientes preguntas a quien, para quien, a que, o para que, seguidos del verbo y su complemento directo como vimos en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, Jacinto prepara la red, miren, Jacinto prepara, ese prepara es un verbo transitivo, ¿qué es lo preparado? La red, ese es el complemento o objeto directo, pero para que prepara la red, para el, para quien prepara la red, para el pescador. Pregunta, pregunta, ¿para quien prepara la red Jacinto? Entonces, ali estamos encontrando o identificando el complemento indirecto. Otra forma de reconocer el complemento indirecto es reemplazándolo por uno de estos pronombres, le y les. Ejemplo, si observamos, la radio difundió la noticia. ¿A quienes? ¿A quienes difundió la radio? A sus oyentes. Ese es el complemento indirecto indirecto. Y si les reemplazamos por los pronombres, en este caso, la radio les difundió. De esta forma, ustedes podrán identificar, en este caso, el complemento indirecto de la oración. De las diferentes clases de circunstanciales, yo les voy a proponer ahora unas generalidades respecto a lo que son los circunstanciales. ¿Qué son los circunstanciales? Los circunstanciales son modificadores, modificadores, miren, que indican las diferentes circunstancias en que se realiza la acción del verbo. Miren ustedes, las circunstancias indican los circunstanciales. Las diferentes circunstancias. Los hay de modo, de tiempo, de lugar, de argumento, de negación, de afirmación. Bueno, hay muchísimos circunstanciales, como circunstancias existen, si es posible decirlo así, ¿no? Bueno, atención, los circunstanciales pueden reconocerse por medio de preguntas dirigidas al verbo. Si hablamos de lugar, ¿dónde? o ¿por dónde? Si hablamos de tiempo, ¿cuándo? Y si de modo, ¿cómo? ¿de qué manera? Y si decimos en un circunstancial de cantidad, ¿cuánto? Y si de compañía, ¿con quién andaba, por ejemplo? ¿Con quién andaba? María andaba con su hermano, con su novio, con su compañero, con su profesor. ¿De instrumento? ¿Con qué? Solamente les daré unos ejemplos, porque ustedes, tanto en el texto básico como en ella, tienen infinidad de ejemplos. Los malos que ustedes, con su interés o creatividad, pueden desarrollar o identificar en las lecturas literarias, en las lecturas que ustedes realicen en libros de su especialidad. Ahora veamos los ejemplos. La madre arrulla. Miren, de modo, ¿cómo arrulla la madre? ¿Cómo arrulla a su hijo? La madre arrulla amorosamente a su hijo. Ese es de modo, no puede ser, ni de tiempo, ni de lugar, ni de instrumento, sino, ¿cómo arrulla la madre a su hijo? La pregunta, para que ustedes sean capaces de identificar ese circunstancial. La madre arrulla amorosamente a su hijo. Es un circunstancial que se emplea, es de modo. Observemos otro ejemplo. En el ejemplo, la maestra corrige poco a sus alumnos. Ese no puede ser de modo, ni de instrumento, sino, ¿de qué? De cantidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto corrige? Entonces vemos que, en el ejemplo propuesto, la maestra corrige poco a sus alumnos. Es un circunstancial de cantidad. Si digo, Romeo viajó con Julieta a Verona, igual, de compañía, ¿con quién viajó Romeo? Y si digo, la gitana cubrió su rostro con un velo, igual, ¿con qué cubrió? Ese puede ser de medio o de instrumento. Finalmente, termino animándole siempre a que sigan adelante. Y leeré la siguiente expresión. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Gracias.